¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de disoluciones muy sencillito que habla del suero fisiológico. El enunciado lo tienes, como siempre, en la descripción del problema, en el vídeo. Bien, sacamos los datos, en el cual nos dice que si yo quiero hacer suero fisiológico, debo coger 0,9 gramos de sal, 0,9 gramos de cloruro de sodio, NCl, añadir agua destilada, añadir agua destilada, obteniendo en total una disolución, que es mi suero fisiológico, vamos a poner disolución, que es el suero, un volumen total de 100 mililitros de suero. Es decir, si yo quiero obtener 100 mililitros de suero, peso 0,9 gramos de sal, y voy añadiendo agua destilada hasta un volumen total de 100 mililitros. Y ya tengo 100 mililitros de suero fisiológico. Perfecto. En el apartado A me dice, ¿cuál es la concentración en masa de este suero fisiológico que tú vas a preparar? La concentración en masa, ten cuidado porque no es el tanto por ciento en masa, es la concentración en gramos-litro, es el cociente entre la masa del soluto, en este caso es la masa del cloruro de sodio, de la sal, en gramos, evidentemente, necesariamente en gramos, dividido el volumen de la disolución, en este caso el suero, que yo voy a preparar en litros. Según los datos del problema, yo voy a coger 0,9 gramos de sal de cloruro de sodio, pero los tengo que poner en 100 mililitros de suero. 100 mililitros de suero lo vamos a pasar a litros, aquí arriba, 1000 mililitros equivale a un litro, tachamos mililitros arriba y abajo, 100 por 1 es un 100, lo dividimos entre 1000 y nos sale que 100 mililitros, como bien sabes, es de 0,1 litros, que lo ponemos aquí abajo donde tengo que poner el volumen de suero en litros, 0,1 litros. 0,9 entre 0,1 nos sale 9 gramos por litro de suero fisiológico, es decir, según lo que nos dice en el enunciado, si yo quiero hacer 100 mililitros de suero, debo pesar 0,9 gramos de sal. Pero si yo quisiera hacer más, por cada litro de suero fisiológico que quiera hacer, es decir, por cada 1000 mililitros en total, yo debería pesar 9 gramos de sal, de clóbulo de sodio. Esto es lo que me indica los 9 gramos por litro, que es la concentración en masa. Pero, ¿y si yo quiero hacer 250 mililitros de suero? Vamos a poner 250 mililitros de suero. Pues cojo los datos del problema, ¿no? Hago un factor de conversión. Yo he empezado con mililitros de suero, y en los datos del problema nos dice, oye, si tú quieres hacer 100 mililitros de suero, que es lo que yo voy a poner en el denominador, de manera que mililitros de suero y mililitros de suero se me eliminen, me dice el enunciado, si tú quieres hacer 100 mililitros de suero, pues deberías coger 0,9 gramos de clóbulo de sodio. Pues entonces, para 250, ¿cómo lo hago? Hago 250 por 0,9, lo dividimos entre 100, y para 250 debería pesar 2,25 gramos de cloruropes, de sodio. Cuando lo tenga pesado, voy añadiendo agua destilada hasta llegar al nivel de 250 mililitros. Y ya tengo el suero preparado. Podría haberlo hecho también con el apartado A. Vamos a hacerlo. 250 mililitros de suero es lo que yo quiero hacer. Y vamos a hacerlo con el apartado A, con el cálculo que yo he obtenido en el apartado A. Fíjate que lo que yo he obtenido en el apartado A, 9 gramos por litro, te lo he desarrollado al final del apartado A. Es decir, si yo quisiera hacer 1000 mililitros de suero, que es un litro, entonces debería pesar 9 gramos. Pues vamos a hacerlo entonces. Entonces, hemos empezado con mililitros de suero. En la parte inferior sigo poniendo mililitros de suero. Si yo quisiera 1000 mililitros, que es un litro, entonces debería pesar 9 gramos de sal. Tachamos aquello que esté repetido arriba y abajo, y nos quedan únicamente los gramos de cloruro de sodio. ¿Cómo lo calculo? Muy fácil. A la izquierda tenía el 250, lo multiplico por el 9, lo divido entre 1000, y nos va a salir exactamente el mismo resultado, evidentemente, que yo había obtenido hace un momento. ¿Cuál de los dos te aconsejo que uses? Hombre, sale lo mismo, evidentemente. Pero fíjate, en este último apartado, para hacerlo, yo he usado el resultado del apartado A. Si yo me hubiera equivocado en el apartado A, el apartado B lo hubiera tenido mal. Es decir, yo te aconsejo que siempre uses los datos que te da el enunciado del problema, y así nunca te equivocarás. De todas maneras, tú mismo. Venga, cualquier duda, a tu disposición. Al lío.